Quiero traeros para comentar juntos y que lo veáis y tengáis la información, el que no haya tenido oportunidad de verlo, a un psicólogo forense hablando sobre el caso de Daniel Sancho. Me parece bastante interesante las impresiones que tiene este psicólogo forense, sobre todo cuando le preguntan si Daniel Sancho, bajo su punto de vista y su experiencia laboral, es un psicópata. Lo vamos a comentar todos juntos y bueno, vamos a ver qué conclusiones saca este psicólogo forense y qué opinión tenéis vosotros en la caja de comentarios. Si os gusta el vídeo, pues ya sabéis, suscribiros, comentar, siempre con el respeto que me dice un tema como este, compartirlo, darle like, las cosas de YouTube. Vamos a comenzar, este psicólogo forense ha acudido al programa de The Wild Project, de Jordi Wild, y han estado hablando de varias cosas, entre ellas el tema de Daniel Sancho. Luego pasaros por su canal, si no lo habéis visto, porque ha estado interesante, ha tratado más casos de psicópata, de asesinos en serie, etc. Vamos a comenzar, atentos. He ido a la prensa con interés. A nivel de opinión, ya es título personal, ya es curiosidad, ¿crees que se amolda a un caso de un psicópata haciendo un asesinato? Porque supongo que sabremos más cosas con el tiempo, ¿no? Pero por lo que conocemos ahora... Vamos a ver, el problema está en que para emitir un diagnóstico, aunque sea indirecto, de psicopatía, tú tienes que conocer lo que es el día a día de la persona. Es decir, la psicopatía no es un diagnóstico que se define por un acto criminal. Por un acto, claro. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría de los criminales, te lo he dicho antes, no son psicópatas. Este es un punto importante, y os digo, bajo mi punto de vista, por supuesto, por qué lo considero importante. Porque hemos visto cómo a lo largo de estos meses han salido un montón de expertos en televisión, la televisión de aquí, de España, sobre todo, hablando a la ligera sobre si es un psicópata, si no es un psicópata. Pero lo que ha dicho este psicólogo forense, yo creo que es lo más lógico de todo. Oye, yo no puedo dar un diagnóstico acertado sin ni siquiera haber tratado a esta persona y sin saber o conocer cómo ha sido su día a día antes del crimen. Me parece bastante acertado este diagnóstico, esta opinión, ¿vale? Porque, hombre, es muy fácil catalogarlo de psicópata y que luego eso pueda tener beneficios de cara a un juicio. Que no lo sé si los podría tener, pero lo que voy es, para categorizar a alguien de psicópata en este caso, tendrá que ser un examen más exhaustivo. No simplemente por lo que conozcamos del caso. Digo yo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Yo no conozco la vida de Daniel Sancho. Conozco lo que hemos leído. Que él parecía que trabajaba como chef, que luego no era chef, sino que llevaba las redes sociales, que le gustaba el lujo. Que parece ser que tenía una especie de relación dinero por sexo con una persona que era el dentista venezolano. Bueno, no era dentista venezolano, era cirujano colombiano. Pero que sepa esto, ¿no? No es lo interesante del vídeo. Es lo que va a hablar en torno a la psicología de un tipo que ha podido cometer un crimen como este. Pero hay una cosa que me llama la atención cuando ha dicho, resulta que trabajaba en un restaurante, luego que no, que le llevaba a las redes sociales. Entonces, claro, la pregunta que os lanzo, ¿vosotros creéis que el dueño del restaurante dijo, no, no, aquí no trabajaba, llevaba a las redes sociales, pero realmente sí trabajaba y era socio? Porque todos recordaréis el vídeo que grabó para Edwin. No sé si lo grabó Edwin o lo grabó para Edwin, en el que le estaba dando órdenes de, no, esta plancha para el pan, esta plancha. ¿Os acordáis del vídeo, verdad? Entonces, no sé si el dueño del restaurante al final quería evadir un poco el tema. Es lo único que sé. Entonces, eso basta para decir que es un psicópata, ¿no? Necesito saber muchas más cosas, ¿verdad? Mucha gente le gusta el lujo. Entonces, ¿realmente qué fue lo que pasó? Bueno, pues eso lo tiene que decidir la justicia. Él lo que dice es que el otro le intentó, me parece, chantajearle o algo así, ¿no? Sí, unas fotos o vídeos, luego que también fue en defensa propia. En defensa propia, bueno, es lo que dijo en un momento, es que le empujó, le empujó y... Y lo mató sin querer. Ya, pero antes no había comprado los cuchillos de descuartizamiento, claro, eso no cuadra. Eso no cuadra. Claro, aquí entramos ya en la polémica de siempre, de compré los cuchillos para realizar el crimen, pero luego no usó los cuchillos que compró para realizar el crimen. No eran para cocinar, que es lo que va a argumentar la defensa en el juicio, por lo menos esa es la estrategia legal que se ha filtrado. La polémica de los cuchillos. Oye, ¿los compró? Antes hay premeditación, luego nos dicen que se produjo la pelea, por lo cual ya no hay premeditación. Ayer escuchamos como, ayer o antes de ayer, como el abogado de Edwin Arrieta, de la familia de Edwin Arrieta, el señor Ospina dijo que la autopsia claramente se dice que murió por un cuchillo, claro, veremos a ver. A ver, para descuartizar a una persona, porque alguna vez me lo cuenta, vamos a ver, tú no tienes por qué ser un psicópata. El descuartizamiento obedece fundamentalmente a la ocultación del cadáver. En algunos casos no, pero son asesinos seriales, caníbales, pero son contados. Que no era el caso de él. O Jeffrey Dahmer, en la ficción, Lecter. Pero la mayoría de los asesinos en serie no son caníbales, ¿verdad? Entonces, generalmente el descuartizamiento obedece a un propósito de dificultar la captura. En definitiva, complicar la investigación. Entonces, él troceó del cadáver, pero es que han troceado del cadáver un montón de gente. En esto, yo estoy de acuerdo con él, lo hemos comentado más de una ocasión. A mí ya sabéis mi opinión. Si me preguntáis, yo creo que lo tenía planeado. El crimen de Guinarrieta, Daniel Sancho lo tenía planeado por tema de dinero, pero es que es mi opinión. Me puedo equivocar. Yo os tengo información, pero hombre, también puedo dar mi opinión, ¿no? Pero respecto a lo que acaba de decir de descuartizar el cuerpo para librarse del crimen, yo estoy de acuerdo con él. Es decir, yo creo que Daniel... Es mi opinión, ¿vale? Yo creo que Daniel sí que tenía planeado el asesinato y el descuartizamiento, pero no por algo sádico de quiero trocearlo, por ensañamientos, sino precisamente para ocultar el cadáver y librarse del crimen. Yo creo que esto es verdad. Yo creo, ¿eh? Mi opinión, déjamela tú y en los comentarios. ¿Sabes? Yo he trabajado en un montón de casos donde han troceado el cadáver. ¿Por qué? Porque no quieres que te pillen. Perdona, en Valencia, en Mislata, un caso que investigó, fue abogado Virgilio La Torre, quien escribe conmigo, el monstruo del asesino en serie, fue abogado de la acusación. Fue un caso muy célebre. Él mató a su mujer, embarazada de ocho meses, y la descuartizó. Y luego se fue paseando por los platós de los programas de amor a primer mordisco, los programas de la época First Date, diciendo, me ha dejado mi novia. No. Así es la First Dates. Que salió, ¿no? Que esto fue muy viral, que el asesino... Aquí se va a equivocar Jordi Wilde, el caso, ¿vale? Porque es otro, pero que sepáis que en España ha habido un caso de un programa que se llama First Date, no sé si en otros países hay, aquí en España se llama SIV, es de citas, de citas a ciegas, y salió uno en el programa, de unas citas a ciegas, y después cometió un crimen atroz. No es el Jordi a que se está confundiendo, pero que el caso existe, de verdad. First Dates, ¿no? Bueno, hablo de First Date para mencionar un nombre de un programa que en aquella época... Ah, vale, vale, vale. Es que ha habido algo como First Dates y un... El de Ron y el Calas, pero ese es americano. Ese es americano, ¿eh? Sí, Ron y el Calas es americano. No, pero... Es que en los años 90 había estos programas, pero teníamos la primera vista. La primera vista, creo que se llamaba así. Entonces, este dijo, no, es que me ha dejado mi mujer embarazada por otro. Me ha dejado, me ha dejado... Este, ¿qué pasó? Este troceó a su mujer con el niño en la bañera. ¿Entiendes? Pero lo troceó para que no lo encontraran. Ahora, tú me preguntas, ¿sufrió muchísimo troceando? No creo. Porque si eres capaz de matar a tu mujer con un niño viable, a ver, mucho no está sufriendo. Pero yo creo que si él hubiera podido desintegrarla en el aire, él no lo hubiera troceado. Por muy insensible y cruel que sea el acto de trocear un cadáver, tiene que ver con la supervivencia del asesino. Quiero deshacerme del cadáver y no quiero que me encuentre, ¿verdad? En otros contextos puede ser interpretado como un acto de sadismo, pero esto está más asociado con el asesinato en serie. Hay asesinos en serie que trocean y no tanto lo hacen por elementos de protección de su identidad, sino como un elemento de sadismo. Es que yo realmente estoy opinando, igual que este psicólogo forense, Daniel Sancho yo creo que no es el perfil de asesino en serie. No sé vosotros qué estáis opinando. O sea, porque yo sí que he leído comentarios, no, porque a lo mejor no es la primera vez que lo hace y tal. Yo creo que esos son, bajo mi punto de vista, ojo, tonterías. Yo creo que es la primera vez que lo hace y en su plan quería, lógicamente, deshacerse el cadáver para evitar que le pillasen. Yo creo que van por ahí los tiros, no por algo de placer ni de esas circunstancias que tienen en la cabeza ciertos elementos que deberían estar exterminados de la sociedad, pero se les mantiene a algunos de ellos en las cárceles. Yo creo que van por ahí un poquito esto. En ese caso, el trocear dice mucho. Pero si no tenemos pruebas para pensar que hay un comportamiento sádico vinculado con esto, en principio lo más prudente es considerarlo un acto de precaución. Terrible, pero es un acto de precaución. Lo que pasa es que luego lo hace fatal, porque no es consciente que en ese país como es Tailandia, los vertederos no es como en España, que vas ahí o no vas nunca, ¿verdad? Ahí en esos países la gente está continuamente yendo a los vertederos, porque estamos hablando de Tailandia, que no es precisamente el paradigma de la igualdad social. Entonces, es que no eres listo. Entérate primero cómo están los vertederos en Tailandia, porque si no, sabrás que todos los días ahí hay la gente que cabe en el Compines. Están ahí todos los días en el vertedero a encontrar algo. Y aparte de esto que acaba de mencionar este ciclo forense, el tema de las cámaras. O sea, Tailandia es que está plagado de cámaras. No sé si será el país con más cámaras, porque hay dictaduras y cosas por ahí raras, pero es uno de los países que más controlan sus calles a través de circuitos de videovigilancia. Entonces, claro. Claro, si tú dejas ahí un trozo, a las dos horas se han encontrado el cámaras. Es un caso raro, porque es que todo es raro. O sea, que lo compre el día anterior, que no se vaya inmediatamente el país. Yo creo que él comete un error muy grave, porque él piensa que la policía tailandesa se chupa al dedo. Y no comprende que estos países autoritarios se basan en una policía muy potente. Eso es otro punto que hemos hablado muchas veces en el canal, que Daniel Sancho se pensaba que allí la policía tailandesa, como es corrupta hasta la médula, y es de un país que no suele ser puntero en temas policiales, pues que se creía que les podía engañar a la mínima. Eso lo pensamos muchos, ¿verdad? Eso lo hemos comentado en muchas ocasiones. No cumplen con la Convención de Ginebra, ni con los derechos humanos, pero no son tontos. No, y son policías que tienen dinero y cuyos estados les paga cursos en países occidentales. Es decir, esa policía no es una policía de la jungla, de la época de Tartán, ni de la época de Flash Gordon de los años 30, del hombre enmascarado. No, es una policía moderna que, por supuesto, va a su bola, pero que no se chupa en el dedo, ¿verdad? Y entonces él pensaba, digo, aquí, vamos, aquí voy a matar y no se entera ni el cuco. Y claro, comete el error de dejar el cuerpo en el basurero, luego deja parte en el mar, ¿verdad? Sí, en el agua. A ver, aquello es una chapuza, se mire donde se mire. Una chapuza, desde luego. Yo lo que el otro día me dijisteis en los comentarios, cuando estuvimos viendo también una parte importante de este caso, yo no recordaba que uno de los trozos fue encontrado en el mar, o sea, que llegó hasta la orilla. Algunos comentarios me habéis dicho, sí, acuérdate que al principio se habló, yo no lo recordaba. No sé. Esta es la opinión de este psicólogo forense, os la he querido traer para comentarla juntos, pasaros por The Wild Project, está interesante ese canal, supongo que ya lo conoceréis, por supuesto, pero ha estado bastante interesante el podcast de este psicólogo forense en general, ya no solo por el tema de Daniel Sancho. Os leo en comentarios, os mando un beso enorme, y un saludito.